Los unos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, Lumendi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Reni. Y nuevamente reintegrándose, Mari Cali. ¿Cómo están? Nuevamente estamos juntos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, arrancamos una nueva hora informativa. Hoy, 14 de octubre, ¿cómo pasan los días volando? Dios mío. Sumamente rápido y obviamente vamos a estar con todas las incidencias en un programa especial en donde no podemos abandonar el tema del paro, no podemos abandonar el tema de también la lucha frontal contra la delincuencia que al parecer no está dando tantos resultados en este estado de emergencia. Sí, por supuesto, por eso es que nos vamos a parar indefinido. Y todos esos detalles vienen más adelante. También comentarles que Sena me ha dicho que la cosa cambia desde el día de ayer. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Que Lima tendrá entre 21 y 23 grados. Y vamos con el dron para ver cómo está ahorita. ¿Se está elevando el dron? A ver. No manden sus comentarios, pero también sus fotos y videos. Y obviamente a las 7 y 2 minutitos de la mañana, ustedes ya saben que mandamos las 5 de matinal. ¡Vámonos! Vive en zozobra. El otro día también estábamos escuchando y repasando lo que la gente decía en la calle en un Hablo del Pueblo que hicimos acá. Dicen que cualquier ruido, cualquier explosión... Ya, ya. ¿A quién están estacionando? ¿A quién le tocó? Ahí la frecuencia con lo que se dan estos casos en el tema de las explosiones, los disparos. Ahora le ha tocado el RIMAC. Imagínate. O sea, una gente está feliz, disfrutando un cumpleaños y de pronto una explosión las hace ir a todos al suelo y las balas. ¿Qué tal si es que a balas le caían más personas? Y ves que además esto, este mal, esta falencia, este cáncer que es todo el tema delictivo extorsivo, está Lima Norte, Lima Este, ahora están llegando hacia el centro, ¿no? RIMAC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Muchas gracias a Carlos Medina por lo que nos está informando para poder nosotros ir armando también este tema y seguramente luego plantearlo en las entrevistas importantes que vamos a tener en el programa. Y llegar a saber si es que hubo, como nos estaba comentando Carlos, una persona herida allá en el RIMAC. Eso lo sabremos más adelante. Mientras tanto, a esta hora, a las 7 y 9, les comentamos que por otro lado...